con más información de último momento nos trasladamos inmediatamente hasta el departamento de Izabal, exactamente en el municipio de Los Amates, donde el hijo del actual alcalde fue asesinado a balazos. Personas desconocidas lo interceptaron. Hasta este momento no se sabe cuál fue el móvil del crimen, pero los vecinos están sumamente consternados. Esto a varios impactos de bala, Fernando Pantaleón, el hijo del alcalde de ese municipio, Milton Pantaleón Portillo, según el informe policial detalla que la víctima viajaba en su vehículo con un acompañante identificado como Enrique Ovalle, quien resultó gravemente herido. Aparentemente los responsables del atentado fueron tres hombres que se transportaban en un vehículo todoterreno. El Ministerio Público ya investiga este caso para establecer por qué motivo asesinaron al hijo del alcalde de Los Amates, Izabal. Pero mire, dato bastante relevante, el alcalde busca su reelección este próximo 16 de julio.